Música Ver que con ella me hace mal Sabes que ocupa mi lugar Sabes que fuimos solo y nada más Un amor fugaz Es que no entiendo aún tu adiós Pues lo que había entre tú y yo O algo más dulce, tierno y pasional Yo no voy a dudar Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Yo intenté creer con este amor fugaz Nadie te hará jamás sentir Lo que vivías junto a mí Aunque lo intentes Nunca olvidarás Nuestro amor fugaz Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Yo intenté creer con este amor fugaz Sigue engañándote, sigue engañándola Y me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándola, sigue engañándola Sigue engañándola, sigue engañándola Yo intenté creer con este amor fugaz Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Sigue engañándola Yo intenté creer con este amor fugaz Sigue engañándola, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Yo intenté creer con este amor fugaz Sigue engañándola Sigue engañándola, sigue engañándola Gracias por ver el video.